Los últimos datos oficiales muestran que las ventas de vehículos eléctricos en China alcanzaron un nuevo récord en el mes de noviembre. Las estadísticas reflejan que el gigante asiático registró una subida de un 160% entre 2020 y 2021. El año pasado China registró un incremento estable en las ventas pese a la escasez de chips a nivel mundial y un incremento de los precios de materias primas. El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China señaló que los datos dejan patente que la razón de este aumento se debe a los consumidores más que a los cambios en las regulaciones.